Música Con la tarde muy ardiente mi sombra me dijo a mí Con caramita la mera lo que a ella le pasaba Y a la próxima salida quizás no volvió a venir Me pasa tanta amargura y a ella estaba encarmentada Música En una mañana habré que le de un rato de expansión Pa' que en hora hasta el logubre mi sombra se divertiera Y el plazo que me puso hasta que caliente el sol Aquí tienes a tu lado tu querida compañera Música Que los días para mí se iban haciendo pesados Viendo que mi propia sombra también de mí se apartaba Que otra vida que venía la pasaría pesarado Porque hasta la tumba fría ella nomás me acompañaba Música 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 Música